El día que nací El día que nació Jesús, comenzó el contar los años El día que nació Jesús, subimos muchos peldaños El día que nació Jesús, se abrieron todas las puertas El aire sopló el frijito, la vida llenó la tierra El día que nació Jesús, la gente estuvo de fiesta El día que nació Jesús, despertamos de la siesta El día que nació Jesús, rieron todos los tristes Volaron ángeles nuevos, curaron las cicatrices El día que nació Jesús, se acercaron los pastores El día que nació Jesús, oyeron mejor las flores El día que nació Jesús, sonaron las banderetas Mejoraron los humores, bailaron en las escuelas El día que nació Jesús, nació Jesús El día que nació Jesús, la gente estuvo de fiesta El día que nació Jesús, el día que nació Jesús El día que nació Jesús, rieron todos los tristes Volaron ángeles nuevos, curaron las cicatrices El día que nació Jesús, el día que nació Jesús Gracias por ver el video.